De acuerdo a la Resolución 955, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, las empresas de servicios públicos iniciarán las actividades de suspensión y o corte de servicio a usuarios residenciales morosos a partir del 1 de noviembre de 2021, que a raíz de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, no se venía dando esta actividad. La decisión fue tomada por la CREA con el fin de asegurar que haya suficiente liquidez para que las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto puedan garantizar el cumplimiento de las metas para los indicadores de cobertura, calidad y continuidad asociados en el plan de inversiones del prestador. En este sentido, la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar S.A.S.P., fue consecuente con la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios y pese a sus dificultades financieras, esto al servicio de manera ininterrumpida, salvo por fuerza mayor o caso fortuito de orden técnico. La gerente de Endupar, Soledad Manjarrés, hace un llamado a los usuarios a ponerse al día para que no tengan inconveniente. Hasta el momento solo se había estado haciendo la suspensión y cortes solo a locales comerciales, tal como lo permitía la norma. La invitación a los usuarios es hacer acuerdos de pago y pago total. Si tienen alguna deuda, pueden acercarse a la sala de atención al usuario de Endupar. El servicio de agua es fundamental, por lo cual debe ser el primero que paguen los vallenatos para quien pedimos sentido de pertenencia por la empresa, reiteró la gerente de Endupar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.